¿Cómo puedo invertir en Bank of America? Para invertir en Bank of America tendrás que hacerlo a través de Merrill, que es la plataforma de inversión de Bank of America. Es un proceso que implica abrir una cuenta de inversión y seleccionar opciones que mejor se ajusten a tus objetivos financieros. A continuación te explico los pasos básicos para comenzar a invertir con Merrill. Número 1. Elige el tipo de cuenta de inversión. Merrill ofrece varios tipos de cuenta de inversión dependiendo de tus necesidades. Tenemos Merrill Edge Self-Directed. Si prefieres gestionar tus inversiones por tu cuenta, es ideal para quienes desean comprar y vender acciones, ETFs, fondos mutuos, bonos y otros valores sin la intervención de un asesor financiero. Luego tenemos Merrill Guided Investing. Si prefieres una cartera gestionada automáticamente a base a tus objetivos, este servicio ofrece acceso a carteras diversificadas que se ajustan a tu perfil de riesgo y metas financieras, administradas por expertos. Luego tenemos Merrill Lynch Wealth Management. Si buscas asesoramiento personalizado y acceso a una gama más amplia de productos de inversión, incluido el asesoramiento financiero con un enfoque integral. Número 2. Abre una cuenta. Visita el sitio web de Merrill o la página de Bank of America. También puedes hacerlo directamente desde la aplicación móvil de Bank of America. Selecciona el tipo de cuenta que quieres abrir, completa el formulario en línea con tus datos personales como tu nombre, dirección, número de seguro social o ITIN, detalles del empleo y otra información financiera relevante. Dependiendo del tipo de cuenta, es posible que debas responder a preguntas sobre tus metas de inversión y tu tolerancia a riesgo. Financia tu cuenta. Una vez que tu cuenta esté configurada, deberás depositar fondos en ella para comenzar a invertir. Puedes transferir dinero desde una cuenta bancaria de Bank of America a otra institución financiera o incluso transferir valores de otra cuenta de corretaje que tengas. Merrill también ofrece la opción de configurar transferencias automáticas desde tu cuenta bancaria para contribuir regularmente a tu cuenta de inversión. Y esto es todo sobre las inversiones comerciales en Bank of America. Espero que este vídeo te habrá ayudado para guiarte un poco. Dale like, suscríbete al canal y adiós.